Hola amigos, soy Gustavo y hoy hacemos esta pequeña y simpática calabacita de las cuales podes hacer un montón porque lleva un solo globo y un pedacito de verde y si te quedas con ganas de más, siempre tengo más después hacemos esta que es un poquito más grande que solamente lleva dos globos comencemos con la primera, vamos a verla comencemos con este globo 260 dejando 7 dedos sin inflar lo apretamos un poco y marcamos 4 y 2, 6 dedos aquí aprieto y giro ahora voy a hacer una burbujita redonda y la voy a transformar en un pellizco tirando hacia arriba y retorciendo seguimos siempre apretando el globo para que esté blando marcamos igual 6 dedos y hacemos ahora otra burbujita redonda que también la vamos a transformar en un pellizco tranquila que son solamente 12 aquí tomamos el pico y lo envolvemos para que las dos cerchichitas me queden juntas ahí, ahora seguimos siempre igual marcamos 6 dedos, vamos hasta el otro lado y pasamos por detrás del pellizco lo mismo, aprieto, aprieto, marco 6 dedos, vuelvo hacia atrás y paso por detrás del pellizco mira, ahora voy a apretar, voy a hacer lo mismo marco 6 dedos, giro pero para calzarlo necesito abrir los globos ves, abrís un poquito, lo calzás ahí para que llegue bien hasta el otro lado apretás acá y después pasás por detrás del pellizco esto es para que no se te explote y queden bien acomodados seguimos, 6 dedos, giro, abro un poquito los globos lo calzo ahí y paso alrededor del pellizco vamos con el último, porque ya no me queda más globo apretamos y giramos y este va a ser el más difícil porque están ya ajustados los globos pero no es difícil, tranquila que te va a salir das muchas vueltas alrededor del pellizco y ya lo podés estallar ahí está para que esto no se desinfle lo pasás ahí en el medio mira, lo sacás del otro lado y el globo queda ajustado y ya no se va a desinflar mira como queda, un poco desordenado pero no te hagas problema mira, separando los globos los acomodás es así, mira, separás y los apoyás para que queden bien ves, separás y apoyás no es solamente hacer fuerza porque así los globos sí se pueden estallar lo que vamos a hacer ahora es esconder los pellizcos adentro de la calabaza mira, abrís así y lo empujás hacia adentro ves, con mucho cariño lo dejamos ahí, ves, ya no se ve y además me va a ayudar a que la calabaza quede más plana dejamos el pico, lo escondemos por ahí acomodamos, le damos los últimos retoques y la forma de la calabaza ya está pero ahora nos falta el tallo así que tomamos un globo, este es 150 lo podés hacer con un 260 pero queda un poquito más grande haces dos burbujitas, la juntás y mira como haces con el pico lo apoyás ahí y girás las dos burbujitas entonces salen del otro lado, ves, y ahí queda trabado esto lo transformamos girando en dos pellizcos y ahora necesitamos hacer un pellizco más solamente hacemos ahí una burbujita pequeña giramos acá y ya me quedan los tres pellizcos los acomodamos y esto va a ser como una pequeña base para mi tallo ahora torcemos así, apretando lo voy a hacer más o menos hasta ahí de largo acá giramos, cortamos, hacemos un pequeño ennudito y por supuesto eliminamos este sobrante ahora lo tenemos que colocar en la calabaza podemos usar este pico para unirlo pero es mejor si conseguimos el pico del globo naranja lo pasamos aquí hacia arriba, ves y lo volvés a meter adentro de la calabaza con eso te queda lista, mira que buena que está ¿y qué te pareció? súper simpática y práctica para hacer un montón y llenar todo de calabazas y ahora la vamos a combinar con esta que es, como te dije, un poquito más grande mira cómo se hace infla dos globos 260 y esta vez dejales 4 y 2, 6 dedos sin inflar esto es bastante parecido apretamos, marcamos 8 dedos un poquito más largo y ahora hacemos una burbujita redonda la transformamos en un pellizco apreto, marco 8 dedos más otra burbujita redonda, la transformamos en un pellizco y unimos con el pico esto es lo mismo que hicimos en el anterior seguimos marcando salchichitas de 8 dedos y uniéndolas exactamente igual como hicimos en el anterior vamos a hacer 5 porque hasta ahí nos va a alcanzar el globo ves, abrimos y lo juntamos acá cuando llegas al otro lado aquí explotamos, hacemos un nudito por las dudas y guardamos el resto del globo adentro de la calabaza esta es la primera parte y vamos con el segundo globo este como dijimos está inflado igual y para unirlo le vamos a dar una vuelta aquí con el pico lo voy a pasar por adentro para que no se salga y lo voy a dejar acá por las dudas lo necesite más adelante ahora seguimos igual marcamos 8 dedos aprieto y giro pero vamos a tener que abrir un poco los globos anteriores ves, para que calce lo llevamos hasta ahí apretamos y damos una vuelta continúo igual, si? marcando 8 dedos abro bien para que calce con mucho cariño para no estallar los globos anteriores y ahí vamos por supuesto a medida que vaya haciendo más se va a hacer un poquito más difícil calzarlos entre medio ves, este ya se me va a complicar un poquito más ves, ahí hay que hacerlo con cariño para no romper la parte anterior que hicimos y el último, como siempre en estos modelos va a ser un poquito más difícil ves, es el último lo calzamos ahí a presión después los vamos a acomodar eso va a haber tiempo para acomodarlos llegamos hasta el otro lado damos una vuelta y con este resto de globos lo que voy a hacer es cortarlo aquí bien en la punta que me va a sobrar me va a sobrar bastante le damos una vuelta y lo voy a pasar hacia el otro lado ves, lo llevamos hasta el centro y voy a tirar un poco para que eso aplaste un poquito mi calabaza si no va a quedar demasiado redonda demasiado estirada, perdón ahora vamos a guardar como hicimos en el modelo anterior los pellizcos de las puntas abrimos bien guardamos este y del otro lado por supuesto hacemos lo mismo ahí, abrimos y adentro muy bien ahora tenemos que acomodar un poquito estos gajos como ya te dije en el anterior separamos y después los apoyas donde vos quieras mirá ves van quedando bien con cariño estos con mucha paciencia ahí a todos los gajos y mirá que bien que te queda vamos con el tallo otra vez un globo 150 pero esta vez las burbujitas fíjate las hice un poquito más alargadas para que queden un poquito más grande paso el pico hacia el otro lado hago dos pellizcos por aquí otra burbujita un pellizco más para que sean tres y formen la base del tallo mirá ahí está bien prolijito uno al lado del otro doblamos apretando aquí y ahora sí cortamos esa parte que no me sirve hacemos un nudito sacamos el sobrante y hora de colocarlo vamos a buscar el pico está por aquí afuera apoyamos el tallo le damos una vueltita y lo volvemos a colocar adentro comprobamos los últimos detalles y retoques y esta calabaza un poco más grande ya está terminada y así quedan nuestros dos modelos terminados para combinar y llenar todo de calabazas ahora te toca vos poner manos a la obra y probar esta técnica y después me escribís en un comentario qué tal te quedaron no te olvides del me gusta y de suscribirte al canal si todavía no lo hiciste dale suscríbete y yo te espero todas las semanas con nuevos modelos y ahora elegí alguno de estos modelos para continuar muchísimas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo ¡Gracias!